Hola Bikers, buenos días. Hoy voy a hacer yo la introducción porque creo que estáis un poco cansados de ¡Yay! ¿Qué pasa Bikers? ¡Yay! ¿Qué pasa Bikers? Si que no se van a librar. No, no se han librado, yo creía que sí, pero no. Bueno, pues hoy le he robado la bici a Kinchu, pero solo para subir, porque ha puesto un modo. El Tour Plus, el Tour Plus, pero no cuentes nada, lo contaremos luego. ¡No lo cuentes, no lo cuentes! El tema es que voy a subir para ver... A ver cómo funciona. Es verdad lo que me está comentando, que luego... Que es verdad, ¿verdad? Solo digo que falta la ley. Bueno, hoy estamos en la Sierra del Carche. Hemos venido de nuevo, ya estuvimos aquí en una ocasión anterior, y vamos a hacer unas bajadas un tanto más técnicas que las que hicimos la otra vez. Más tipo de H, por eso hoy me he puesto las que integrar. Es un integral de enduro, pero vamos, con más protección. Vamos a poner primero una senda larga, que es la senda creo que del infierno o algo así. Algo así. Los nombres que a mí, vamos, me encantan. ¡Uy, qué miedo! Y después un par de bajadas más, un poco más cortas. Luego la más famosa de aquí, que es los leñadores. Los leñadores. Que son guapísimas, ya verás. Y por último... Y por último... Un bocata que me ha hecho la sister de aguacate con atún. ¡Uy, qué bueno! No, pero tú no. Con salmón, con salmón. No tengo aliento ya. Qué guapo, ¿eh? Qué vistas. Una aurica, ¿eh? Madre mía, una aurica subiendo por esta pista llevamos. Se hace un poco pesaico, ¿eh? Bueno, pero viene bien, porque hace frío y está mucho calor. Hemos salido a menos tres grados. Nos hemos abrigado a tope. Y la verdad es que... Que... Bueno, hay sitios donde... Hay como bolsas de calor. Hay sitios donde hemos pasado calor. Ahora, por ejemplo, estamos pasando frío. Pero bueno... Es lo que tiene la montaña. Ya has probado... El Tour Plus y la bici del Hinchu, ¿eh? Sí. ¿Te ha gustado? ¡No lo digas, no lo digas, no lo digas! Lo dirán luego. Bueno, seguimos subiendo. Ya nos queda poquito para llegar a la cumbre. ¡Eh, mira! ¡Qué brillo, qué brillo! ¡Ja, ja, ja! Ya nos queda poco para la cumbre. Ahí la tenemos. Prueba superada. Hola, Paz. Hola, Paz. Hola, Paz y Amor. Paz y Amor para todos. Vista 360. Estamos altos, ¿eh? Jumilla, ¿no? Jumilla. Allá al fondo está la Murcia. Pinoso. Allá al fondo se ve la playa. No sé lo que será. ¿Alicante o...? Sí. Seguramente allí se ve el Cid. ¡Mira! ¡Mi tierra! El Cid se ve allí. El Petrel se ve al fondo. Guillena. El Petrel, Jekla. Y... ¡Agenchu! ¡Jajajajaja! ¡Mira pa! ¡Los dicen! Muy bien, ¿eh? Se nota que tú has trabajado en seguridad y salud, ¿eh? Bajar la escalera como tienen que bajar despaldas. es una prueba de la seguridad de salud de la construcción me invitas a una barrita en el refugio que está bien aquí en el refugio y aquí estamos haciendo un aperitivo y vamos a comentar lo del templo del surplus que ya lo ha probado la sister subiendo pero creo que vamos a probar un poquito más y de un sitio donde igual aquí se ve bien no se ve que está oscuro hace bien pero bueno vamos a probar un poquito más y la mitad de ruta yo creo que ya sacamos conclusiones además añadir ello mi parte porque llevo una semana probando mi bici con tu plus y la de las listas de una dejo sin tu luz y salí una vez con una otra con otras varias pruebas y es también y es que diferenciales también nos vamos a comer el día de la ruta vamos para abajo empieza la fiesta vamos a por la primera bajada esta es la senda de... está complicada al principio la senda de la bajada del refugio no va para los dos no la hemos hecho ninguna de los dos es técnica ¡Bien! ¡Sestile! ¡Oh! ¿Cómo está esto, no? ¡Pelita! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Suscríbete! Jajaja 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 Nikona Franc-ah vaya salvada ohhhh que rayada de cambio jaja Karenza lichia ha caido justo encima del cambio ya ha Hasta la hora ya lo he estrenado un gran limano está muy guapa eh La verdad es que es súper técnica. Qué tramo más bonito que cambie con el primer tramo que hemos hecho. Ahí está, ese control. El pozo de la nieve, vamos a verlo. Qué chulo, eh. Está bien conservado, eh. No se verá nada, pero está muy muy chulo. ¿Seguimos? Bonito, eh, de sub y baja. Me encanta. Muy, muy, muy bonito. No es bajada, es todo para arriba y para abajo, pero es precioso. Esto sí que parece que empieza a bajar ya, ¿no? Menudo espectáculo de senda, eh. Preciosa. Hay tiempo que nací en la senda tan, tan bonita. No es una senda de descenso de H, pero es una senda de sub y bajas muy, muy, muy bonita. Vamos a por la tercera senda del día. Cada senda que estamos bajando es un poco diferente, eh. Esta ya sí que es más rollo bajada y con la arena también es diferente. El otro era más vegetal. Aquí es más tierra. Ahí está, se ha trazado ahí. ¡Qué control tiene el Asister! ¡Oh, qué paso! Más heavy. Vas a tope hoy, ¿eh? ¿Eso qué? ¿El gajo integral? Porque ya te has puesto en modo competir. La curva casi la doy, ¿eh? Casi doy la curva. ¡Oh, qué zona más guapa! ¿Paso? ¿No? ¿Tiras? 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 ¿Paso? ¡Oh, uy! Casi me oí de boca. ¡Oh, qué paso más chungo! ¡Oh, oh, oh! Eso vale. Merece la pena que por ahí bajes andando. ¡Oh, qué miedo ha pasado! ¡Oh, la tela! ¿El Tron Carden? Mira qué chulo ese tramo, ¿eh? Vamos por aquí, por encima de toda la cornisa de roca. ¡Toma, toma! ¡La Asister cómo ha bajado por ahí! Bienvenido al infierno, pa! ¡Bienvenido al infierno! ¡Ay, que me mato! ¡Me caigo! Antes de salir. Me caigo parado. Segunda subida. ¿Cómo va, papá? Después, la verdad es que muy bien. Hemos hecho la primera parte, que la verdad es que eran sendas muy, muy bonitas, pero muy endureras, ¿no? All Mountain. Sí. No eran tan bajadoras. Y la verdad es que nos pasa muy bien. Una sendera diferente. En la primera, muy rápida, con roca. Después nos hemos metido a otra single track con un montón de curvas. Luego, otra tipo de H con roca. Y luego la del infierno, que era el infierno. Yo me he tenido que bajar de la bici por lo menos dos veces. Y luego he perdido a mi hermano. Digo, si es el infierno, me he perdido. Y bueno, ¿vas a hablar del Tour Plus o qué? Claro. ¿Buscamos un sitio chulo? Venga. Venga. Bueno, paz para allá y cuéntanos tus impresiones del Tour Plus, que me tienes toda la mañana aquí con la... ¿Con la qué? ¿Con la duda? ¿Sería? ¿Cómo se dice eso? Con la intriga. Con la intriga. Con la intriga. Venga, pues te cuento. Venga, cuéntame. ¿Qué te ha parecido? Vale. Desde mi punto de vista y sin saber nada del nuevo motor, tengo que decir que me ha dado la sensación en el Tour Plus de menos ayuda en el pedaleo. Me ha dado más sensación de ir en una bici muscular, bueno, una bici sin motor, que una bici con motor. Y eso lo he corroborado cuando me he subido en la mía y de repente, en el mismo modo, prácticamente sin hacer fuerza, simplemente haciendo el movimiento del pedaleo, me ayudaba muchísimo más. No sé si estoy en lo cierto o... Esa estupidez, ¿no? O no tengo ni idea. Bueno, pues yo he estado probando la bici de la Sister con el Tour normal y la mía con el Tour. He hecho pruebas y bueno, pues contando con el tema de que yo llevo más batería y bueno, pues ponderando la batería y demás y todo eso, yo creo que más o menos sí que he ahorrado con el Tour Plus respecto al Tour normal, pues no sé, un 5% cada hora. Es decir, que igual si haces 4 o 5 horas sí que puedes ahorrar un 20, algo así, entre un 3 y un 7 o algo así se podrá ahorrar. El problema está en que no te ayuda tanto como ayuda el Tour. El Tour es... Tú vas subiendo por una pista, como íbamos subiendo ahora y va tirando siempre. A ti solo como ves las piernas como que va tirando y no te cansas. Y el Tour Plus como no hagas fuerza no te tira y te da un pedaleo como más natural. A mí me recuerda mucho que estuve probando un Armondraker que llevaba motor Shimano. Me recuerda mucho, pero además hice una vuelta con ella y otra con la mía. Me cansé el doble con la de motor Shimano y digo, joder, y es esto, es que te obliga a tener un pedaleo más natural. Entonces si eres gandul el Tour Plus te va a venir un poco mal. Pero si quieres hacer muchos kilómetros pues viene muy bien. Viene bien, porque ahorras batería. a mí la sensación que me ha dado es que va como de un pelín más del eco. Es decir, sería el eco más... Es decir, si pudiéramos dividir todo el tramo del Tour no sé, del eco, cuando saltas del eco al Tour, ese salto, no sé, de cinco, vas como en el uno todo el rato si vas por una pista. Pero sí que es verdad que cuando he pillado sendas de subida muy técnicas me tira incluso parece que más que el Tour pero hice la prueba también y subí una cuesta con la tuya y con la mía y tiraba lo mismo pero sí que es verdad que se nota el salto. Es decir, que cuando vas trialeando por sendas sí que el Tour Plus funciona como el antiguo Tour te tira bastante, notas que te va tirando. Pero como vayas... Trabaja más como el mountain bike, ¿no? Te da lo que necesitas. Yo creo... Y detecta que no necesitas. Exacto. Yo, la sensación que me da es que se llamaría, para mí se llamaría Eco MTV. Es un EMTB que te da la mitad de fuerza. Entonces te obliga a ti a hacer más fuerza pero sí que es verdad que te ayuda cuando realmente te hace falta. Es decir, sería el modo antigandules. El nuestro. El nuestro, por eso de primera ya digo que ni a la asistencia de mí os ha gustado nada. Pero sí que es verdad que luego cuando te metes por sendas sí que se nota. ¿Por qué? Porque una ruta que antes hacías en EMTB por sendas de montaña y en tres horas te quedabas sin batería, con el tour puedes hacer más o menos la misma ruta igual puedes hacer cuatro o cinco horas con un poquito más de esfuerzo de tu parte pero sí que es verdad que ya tienes más horas de disfrute. Yo no sé si lo he explicado bien o no. Yo creo que bastante bien. De todas formas todavía te falta un poco de rodaje en la bici. Sí, me falta igual en un par de salidas o tres cambia la idea. Sí, además que perderé peso porque si cambia el día. Pero si hice más va a ser mejor que la dieta. Si voy mucho en tour me voy a quedar... Mira, tres días en eco y mira que del pavo que me queda. No, iba a contar que el ratito que he ido yo con tu bici en... ¿Cómo se llama? En Tour MTB. En Tour no, en Tour Plus. Se me ha olvidado ya hasta el nombre. Madre mía. En Tour Plus. En Tour Plus. En Tour más. Has grabado un rato y iba que me faltaba el aliento. Sí, a mí me pasa siendo el mismo modo iba como... Sí, a mí me pasa el mismo modo porque me falta más el aliento y noto que los cuadrices se me cargan mucho más. De hecho, hice la prueba y hice una ruta de unos 40 minutos que mezclé todo pista, todo, y la hice primero con tu bici y luego con mi bici ayer y al final más o menos eran los mismos kilómetros, todo igual, ese ahorro de batería de un... No llego ni a un 5, fue un 4, ¿eh? Pero sí que es verdad que me cansé mucho más con la ruta cuando la hice con el Tour Plus. Es decir, me cansé bastante más. Y luego al comparar en el Strava uno con el otro, también las pulsaciones iban muy altas, mucho más altas con mi bici, con el Tour Plus. Claro, es a cambio de ahorrar batería, pues tienes que darte un poquillo más. Vale, ¿sabes dónde está la clave? ¿Dónde? El entrenar más. ¿Y? Y ponerme a dieta. Exactamente. Pero sobre todo porque si queremos ir juntos para que lleguemos con la misma batería. Hombre, esto está ayudando porque al llevar yo 7,50 en vez de sacarme un 30% cuando he terminado la ruta me ha sacado un 10 hoy. Así que hemos mejorado. Vamos mejorando. Y ya está, ¿no? Tenemos que decir algo más del Tour Plus. Ah, sí. ¿Te actualizo la bici al Tour Plus o te quedas con el Tour? De momento no. Tú, de momento, empate. A mí me gusta el Tour Plus y a la Sister no le ha gustado mucho. Pero no lo he probado. Tenemos un empate. No lo he probado. Tengo que probarlo un poco más. Venga, va. Pero de momento no quiero cambiar. De momento no te actualizo. No lo actualizo. No lo actualizo. Vale, venga, vamos a por los leñadores. Vamos allá. Madre mía que no pilló a la Sister. Se me ha escapado. Me he parado un momento porque de repente notaba que se había apagado el motor y es que le da con una rama. Se ve que el botón este va ahí un poquillo expuesto. Le da con la rama y se ha apagado el motor. Digo, ¿qué ha pasado aquí? De repente digo, si me quedaba todavía un poquito de batería. Pero no. Es la rama que le ha dado justo al botón 5. ¿Vas a tope, pa? Se nota ahí ese flow de zender. ¿Eh? Que se me ha apagado. Con una rama. Le ha pegado una rama de un árbol al mando y me ha apagado el motor. Está chula, ¿eh? Esta es más de zender. Pues un poquito por terminar con las conclusiones del Tour Plus. La sensación cuando vas con el Tour Plus normal. ¡Wow! Que es toda más chula, ¿eh? Está guapo esto, pa! Así de lado con la roca de lado. Qué guapo. La sensación cuando vas con el Tour Plus por una pista es la sensación de que vas en eco. Es como si fuera un puntito más que en eco. De hecho, he puesto la prueba y yendo por la pista en llano con el Tour... ¡Uy! Sube, 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 sube con el Tour Plus. Digo, esto es igual que el eco. Yo he bajado el eco y he notado que ayudaba un pelín menos, pero un pelín menos. Y luego sí que es verdad que subiendo por una senda técnica cuando iba con el con el Tour Plus que me iba ayudando muy bien a subir por una zona de roca y todo eso. Digo, voy a hacer la prueba y he notado la sensación de pasar al MTB. Y sí que es verdad que al paso al MTB lo mismo. Se nota un pelín como si fuera un poquito más. Es decir, que un poco la situación del Tour Plus es que trabaja desde un pelín más del eco a un pelín menos del MTB. Y va ayudándote dependiendo de lo que va detectando que te hace falta. entonces en el caso de un gandul como yo pues lo que me está costando. Pero claro, porque la bici sabe que ahí tengo que apretar yo más que por una pista que no sea gandul. Es el modo anti-gandul. ¡Cómo me enrollo! ¡Yo solo aquí! ¡Dale al flow! ¡Dale al flow! ¡No va pues de trozo! Se hace largo los brazos. ¿Duelen las manos o qué? Mucho. Pues aguanta, aguanta hasta el final. Que esto es un buen entrenamiento para carrera. Aguanta hasta la pista. Muy bien, muy bien. Ahí, aguantar. Sí. Ahí, entrenar brazos. ¡Está fuerte! Ahí está la pista. Ella pegó el llantazo. Sí. Bueno, se nos terminó el gozo de hoy. Aquí acaba el disfrute de hoy. A ver el soprocico. ¿Cómo van? ¡Oh! ¡Choca! Campeona, de arriba hasta abajo sin parar. ¡Telita! ¡Tela, tela! No se lo desea a nadie. Ha sido un buen entrenamiento. Ha sido un buen entrenamiento.